Y claro que se han suspendido las celebraciones en distintos ámbitos, no solamente en la Armada, sino también, como veíamos en el Festival de Cine Mar del Plata, en Imponente y querido Ara San Juan, y estos 44, y se ha hablado por primera vez, desde que sucedió esta desaparición, de la posibilidad de una supervivencia extrema. Estas fueron las palabras que el vocero de la Armada comunicó este fin de semana, a las novedades. El Sofi 100, que durante varios días fue siendo modificado, hoy, a pesar de la mala meteorología, se arpó y ya se encuentra en demanda del área de operaciones, que estima en 24 horas. A bordo lleva el mini submarino de la Marina de los Estados Unidos, tanto con personal de Estados Unidos como personal submarinistas argentinos, que van a trabajar en equipo a bordo del Sofi 100 con el mini submarino. Asimismo, hoy arribó la corbeta Robinson, quien no pudo amarrar por las malas condiciones meteorológicas, realmente son muy adversas, están los vientos en 30 nudos, estamos hablando de entre 50 y 60 kilómetros por hora. Así que está esperando que amane el viento para ingresar, y va a embarcar uno de los dos vehículos sumergibles controlados remotamente de Rusia, que habían llegado en el Antonov hace dos días atrás. El más voluminoso va a ser embarcado recién en tres días, cuando arribe el aviso Islas Malvinas, que previamente tuvo que volver de la Antártida, hoy ya amarró en la base naval Ushuaia, hace combustible Víveres y ya emprende hoy mismo el camino en demanda de Comodoro Rivadavia, para en tres días embarcar ese segundo vehículo sumergible, más voluminoso, con mayor profundidad hasta mil metros.